Ese amor llega sin esta manera ¡Vamos! No te encuentro nadando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día los cuentos y de nada, los mismos ya que ayer lo pienso en ti. ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! Hoy en mi vida yo la precié vivir así. ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! Hoy en mi vida yo la precié vivir así.